¡Que no se muerde la pichara! Explica tú Hugo de qué es esa... Yo la muerdo y no me regañas tanto como él. ¿Esa camiseta de qué es Hugo? Para que entienda la gente lo que es los esports. De Vodafone Giants. ¿Sabéis que el 50% de las veces que los hombres mayores de 10 años se metan las manos en los bolsillos es para rajarse los huevos? Sí, esa es verdad. ¿Dónde lo has leído? Y explica lo que son los esports. Le explico los esports. Como bien dice su nombre, la E es... representa... Disimulamos que estamos jugando a videojuegos. Eso representa. Hacemos que es un deporte. No, no. Es esports. No lo entiendes. Esto es un deporte. Y alguien que sale al escenario a decir las palabras que he escrito, o alguien que se pone a dar... No, me parece muy bien, pero que no lo llamen deporte. Pero que ridiculices una industria creciente. No la ridiculizo, la defino. No la defines. Inesports. Si no puedes definir algo, que no lo conoces. Lo conozco. Dime cuáles son los tres equipos más importantes en España de esports. Inventatelo, que va a estar bueno. Es que estaba intentándolo, pero no me sale ni inventado. A ver, dame una pista. Dime cómo se llama la liga de esports. Que la retransmite y dónde. Liga de esports... Un equipo. Una pista. A ver. Hay un equipo muy bueno que... Hay una pista. Torres. Ah, Torres y esports. Team Towers. Team Towers. Esa es nuestra, ¿no? Yo soy parte de Team Towers. No. Solo tú y igual. Ah, no soy yo. ¿Quiénes son Team Towers? Que son. Que son. Pista. Que mamos, porque son altísimos. Pista. Que son. No, por la torre de torre de torre. ¿Pero es porque sois gigantes? Ah, creo que era porque erais tan altos. Otra pista. Que son. Que son. Cheese Towers. Cheese e-sports. Tin queso. Tin queso. Tin queso? Tin queso es un equipo muy importante. Bueno, pues, eh. Pero en el resto estaba hubo que desfinales. Perdón. Desfinales. Al. Esports. El... No es un deporte. Es un deporte electrónico. Hay mucha diferencia. Hombre. Ni tanto. ¿Hm? Ni tanto que la hay. Por cierto. Y luego cuando le hablaba de los deportes. Y dice. Pero que tontería. Meter una... Una cosa redonda en una cosa rectangular. Qué tontería. Qué tontería. ¿De qué? Ridiculizas todo. Oye. Y los a la mierda. No, no. Yo no le di la razón en esto, eh. Ah. Hugo. Yo no ridiculizo nada en la vida. No le digas a mamá. Ridiculiza. No le digo, ojo. Yo ridiculizo cosas, Hugo. No. Lo que te digo me ridiculizo. Lo que dices tú de la vida o de... Cuando... Las cosas que me gustan me las ridiculizas. No, cariño. A ver. A lo mejor eso es lo que sientes tú. Pero no, mamá. Yo creo que no es eso, eh. No lo ridiculizo. A lo mejor sientes eso. Estoy ahí como... Ah, no. No. Oye, que está aquí y ya está. Adiós. Ah, os doy un dato. ¿Sabéis que el 50% de las veces que los hombres mayores de 10 años se metan las manos en los bolsillos es para rajarse los huevos? Ah. Ah. Sí, es la verdad. No me lo has leído. No me lo has leído. No me lo he leído. Es... Es... Es un dato que se sabe. Qué bonito. Qué bonito.